El fervor de un domingo como cualquier otro en esta iglesia protestante de amarillo en el noroeste de Texas. Pero cuando el pastor habla, el tono de repente se vuelve muy político. Nos despertamos esta mañana en una ciudad que se ha convertido en el campo de batalla del aborto en nuestro país, especialmente con las ONG que trafican con mujeres embarazadas a través de nuestra ciudad. Afortunadamente, tenemos entre nosotros soldados de nuestra patria y me gustaría que les dieran una calurrosa bienvenida. Estos tres hombres son el rostro de la batalla contra el derecho al aborto en Texas y vinieron aquí para hacer campaña entre votantes muy receptivos, los evangélicos. Niños que no han nacido son asesinados. Sin embargo, el aborto es ilegal en Texas, pero todavía quedan grietas por rellenar. Señor, sabemos que si esta ciudad te da la espalda y abraza la muerte, provocaría la caída no solo de amarillo, sino de Texas y de todo Estados Unidos. Al escuchar este discurso apocalíptico, parecería que la batalla contra el aborto está lejos de terminar. Sin embargo, desde hace dos años, Texas prohibió por completo la interrupción voluntaria del embarazo, incluso en casos de violación o incesto. Solo tres de cuarenta clínicas de aborto siguen abiertas en este estado de 30 millones de habitantes. Katie Linfield practicaba 15 abortos al día, pero desde la abolición de la ley Roe vs. Wade, que protegía el derecho al aborto, la sala de espera de su clínica suele estar vacía. Trasladamos nuestra clínica a un espacio más pequeño. Pasamos de 500 metros cuadrados a 80 y de 12 a tres empleados. El número de abortos quirúrgicos en Texas pasó de 4.500 mensuales a menos de 5. A partir de ahora, esta clínica dedica la mayor parte de su actividad al seguimiento médico tras un aborto clandestino. Las tecanas ahora se ven obligadas a realizar abortos en casa, sin asistencia médica alguna. Están muy asustadas. Están tratando de sortear estas nuevas leyes, pero no están seguras de que pueden decirnos por teléfono. Son muy cautelosas. ¿Puedo hablar contigo? Esta paciente vino a un chequeo después de tomar la pastilla de mi fepristona, pero creo que no tomó suficiente. Para abortar, estas mujeres toman la pastilla abortiva, ilegal en Texas, se envía por correo desde otros estados. La píldora es eficaz hasta las 10 semanas de embarazo. Más allá de eso, se requiere intervención quirúrgica. Por lo tanto, Katie y su equipo ayudan a las texanas a viajar a un estado vecino donde el aborto todavía es legal. Les explico que para llegar a Albuquerque se necesita de 13 a 14 horas de viaje. Kansas está más cerca, pero este estado tiene muchas reglas donde hay que hacer, ¿qué era? Una consulta telefónica. De hecho, acaban de cambiar esta regla. Sigue cambiando. Solían imponer un periodo de reflexión antes de un aborto, pero ya no. En 2023, más de 35.000 texanas viajaron a otro estado para abortar. Es el caso de Lauren Miller. Para esta madre de 38 años, la alegría de tener a su hijo Henry en brazos es un milagro. Y el camino para lograrlo estuvo plagado de obstáculos. En julio de 2022, Lauren descubrió que estaba embarazada de gemelos. Documentó su embarazo en su diario. Realmente espero que a pesar de la anulación de Roe vs. Wade, este embarazo transcurrirá sin complicaciones y tan pacíficamente como el de Logan. Pero a las 12 semanas de embarazo, Lauren se enteró de que uno de sus gemelos, que padecía síndrome de Down, no tenía posibilidades de sobrevivir. Durante todo este periodo estuve muy enferma. Y cada día adicional que este feto no viable seguía desarrollándose ponía en peligro mi salud y la de su hermano gemelo. Para salvar a uno de sus bebés, Lauren debe abortar al otro. Pero ningún médico al que consulta quiere correr el riesgo de operarla. Los médicos no se atrevían a hablar en voz alta sobre el aborto. Uno de los médicos estaba tan frustrado que tiró su par de guantes a la basura y me dijo, ya no te puedo ayudar, tienes que irte a otro estado. Porque en Texas, hacer un aborto se convirtió en un delito castigado con una multa de 100.000 euros, la prohibición de ejercer y prisión perpetua. Entonces, con más de tres meses de embarazo, Lauren tuvo que viajar 1.300 kilómetros para abortar en Colorado. Cuando pasamos por el aeropuerto, me puse un suéter grande y metí los hombros para tratar de ocultar mi embarazo. Tenía miedo de que alguien me parara en la fila y me preguntara, ¿por qué iba a Colorado embarazada? Lauren es una de las 20 mujeres que presentaron una denuncia contra el estado de Texas. A todas, se les negó el aborto a pesar de las graves complicaciones, lo que llevó a algunas a la infertilidad. Esta ley de Texas que prohíbe el aborto es inhumana, me quitó mi autonomía física y me impidió tomar decisiones vitales sobre mi salud, la salud de mis hijos y el futuro de mi familia. Sin embargo, la ley prevé excepciones. El aborto está prohibido en Texas, excepto en casos de peligro de muerte o discapacidad grave para la madre. Las excepciones contenidas en esta ley fueron escritas para que nadie tuviera acceso a un aborto. Fueron escritas de manera muy vaga para que los médicos no supieran cómo interpretarlas ni cómo implementarlas. Quieren que esperemos hasta que una paciente esté al borde de la muerte para darle acceso al aborto. Además, la tasa de mortalidad materna ha aumentado un 50%. Es impactante, las cifras son realmente impactantes. Y desde el final de Roe vs. Wade, la tasa de mortalidad infantil aumentó un 13% en Texas. La verdad es que si no me hubiera hecho este aborto, mi hijo también estaría en esta urna con su hermano gemelo. De vuelta a amarillo, el pastor Mark Lee Dixon llegó aquí con un objetivo. Erradicar completamente el acceso al aborto. Esta ciudad de 200.000 habitantes se ha convertido en el epicentro de la batalla ideológica por el aborto que divide a Texas y a todo el país. Debemos hacer todo lo posible para ponerle fin a este horrible holocausto que es el aborto. Su nuevo campo de batalla, la autopista 40 que conecta a Texas con tres estados donde el aborto todavía es legal. Nuevo México, Colorado y Kansas. Esta ruta es utilizada por los traficantes de abortos para llevar a madres embarazadas y a sus hijos por nacer a abortar en otro estado. Son zombies, hombres sin alma, aman tanto el aborto, aman tanto la muerte que ganan dinero con ello. Estos individuos son infrahumanos. No tengo compasión hacia ellos. Para combatir a quienes comparan con delincuentes, Mark Lee Dixon y su equipo de abogados han redactado un proyecto de ley llamado Proposición A, que será sometida a referendo el 5 de noviembre. Una ley implacable que autoriza a cualquier ciudadano a presentar una denuncia contra un residente en amarillo sospechoso de haber ayudado a una mujer a ir a otro estado a abortar. En esta sala comunitaria, un grupo de activistas progresistas están trabajando para contrarrestar este proyecto. Lindsay es enfermera y Courtney dirige el café de la ciudad. Esta ley anima a cualquier ciudadano a presentar una denuncia y exigir 10.000 euros a un residente de amarillo sospechoso de haber ayudado a una persona embarazada a viajar a Nuevo México, Colorado o cualquier otro lugar para abortar. Crecimos aquí y nunca imaginamos que amarillo algún día se convertiría en un campo de batalla ideológico. Haremos todo lo posible para proteger a nuestra comunidad. En la mesa de al lado, los voluntarios están preparando kits de anticonceptivos para distribuirlos gratuitamente. Aquí, todos están preocupados por esta nueva ley. Creo que muchos residentes probablemente sentirán mucha curiosidad y acusarán a otras personas de violar la ley para intentar obtener los 10.000 euros de compensación. Es irresponsable ofrecer este tipo de zanahoria. No lo sabemos quién podría denunciarnos. Da miedo. Un miedo que Mark Lee Dixon capitaliza. Ese día viene a movilizar a los vecinos conservadores de amarillo. En su arsenal, los kits anticonceptivos del lado progresista. Este kit se obtuvo en un café de la ciudad. Se lo distribuyen a la gente gratis. Lo que demuestra su nivel de depravación en su interior. Dos cajas de pastillas del día después. Estas personas son malos vecinos y es completamente normal reaccionar ante los malos vecinos. La campaña también está en pleno apogeo entre sus oponentes. Lindsay recorre los barrios más conservadores de la ciudad en busca de voces que puedan marcar la diferencia. Voy así. Me gusta hablar con los republicanos. Aquí, el 68% de la población votó por Donald Trump en 2020. Sin embargo, la cuestión del aborto divide incluso entre los republicanos. Hola, vamos casa por casa hablando con votantes registrados sobre el referendo del 5 de noviembre, que se llama Proposición A. El aborto ya está prohibido en Texas, ¿verdad? Esta nueva ley lo que busca es criminalizar a quienes ayuden a personas que abortan en otro estado. Podrían recibir una multa de 10.000 euros. Me parece bien. Ah, vale, está bien. Creemos que es una violación a nuestra vida privada. Una violación a nuestra libertad individual. Porque permite que el gobierno se involucre en nuestra vida privada. Sí, es un exceso de poder. Le da demasiado poder al gobierno. No estoy a favor del aborto. Pero no me importa si se van a otros estados. Esta ley es demasiado draconiana. No adhiero a ella. Me encanta tener este tipo de conversación porque muestra que, independientemente de nuestros ideales políticos, este tipo de ley no tiene lugar en nuestra comunidad. Y puede sugerir que podríamos evitar que se aprueben las elecciones de noviembre. El partido republicano está preocupado por el costo electoral de estas medidas. Porque desde el cambio de la Corte Suprema, los conservadores han perdido todos los referendos locales sobre el asunto del derecho al aborto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!